La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. En mayo del 2006 quise dejar de fumar. Fue la única vez que lo intenté en la vida. La buena noticia fue que lo conseguí casi sin esfuerzo. La mala noticia es que se me acabó el ingenio. Ya no pude escribir ni se me ocurrieron cosas graciosas a la tarde. Para cortar algo de raíz hay que encontrar el peor momento, pensaba yo. Si uno logra deshacerse de un vicio cuando más le duele, después mantenerse es cosa de chicos. Para dejar de apostar hay que viajar a Las Vegas. Para acabar para siempre con el alcohol, lo mejor es un casamiento con barra libre. Yo elegí el peor momento para dejar de fumar. Lo invité a Chiri España justo ese mes. Para un fumador, la llegada de su mejor amigo provoca situaciones en donde el humo y el alcohol son necesarios. Es casi imposible dejar de fumar en medio de la felicidad. Pero lo conseguí. Nada de tabaco, ni uno solo. Al principio me sentí inmortal. Una especie de superhéroe que hace lo que quiere y cuando quiere. Subía y bajaba las escaleras. Le sentía el gusto a las manzanas. Podía oler de lejos los jazmines del patio. Era la primera vez que dejaba el cigarro. Nunca lo había intentado antes y me estaba saliendo a la perfección. Tosí como un chancho durante la primera semana, pero en cada arcada me sentí un poco más místico, un poco más santo. A las dos semanas algo en mi laringe pareció lubricarse y empecé a hacer otro. Pude cantar el estribillo de nostalgias de un tirón. Mi casa dejó de oler como una agencia hípica. Mi mujer empezó a mirarme con cierto respeto. Y hubo un día glorioso en que subí con unos amigos una montaña sin asfixiarme. Nunca había llegado a la cima de ningún accidente geográfico. Por primera vez estaba limpio, pero no podía escribir. Tampoco me podía sentar en el sofá a pensar boludeces, a inventar teorías, a despuntar historias. Algo estaba pasando, no en mi cuerpo, ni siquiera en mi cabeza. Algo se había quebrado en mi alma. Yo siempre fui un gordo frívolo, alegre, despreocupado, pero cuando dejé el cigarro me convertí en mi abuelo materno, en Don Marcos, un señor que vivía enojado y nadie sabía por qué. Ya no era el mismo en las sobremesas, ni en la calle, ni podía aportar nada en medio de una charla interesante. Habían puesto a otro en mi lugar, a uno que no era yo del todo, a un pelotudo con chicle. Sentía como que habían matado a mi gemelo. Yo no estaba porque me había muerto de salud. Una tarde incluso me descubrí doblando ropa. ¿Qué carajo estoy haciendo? Me dije, mientras alisaba una sábana color cremita. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy doblando esto en vez de ser feliz? Y entonces pasó lo inevitable. Me empezaron a rechazar los trabajos. Yo estaba sano, pero debía seguir manteniendo a mi familia y mi trabajo en esa época consistía en escribir guiones graciosos para la televisión de Madrid. Por primera vez en mi vida me devolvieron un texto por mediocre. Lo hicieron con respeto. Hernán, fíjate si puedes mejorar un poco esto que no está del todo pulido. Me puse terriblemente colorado solo frente a la pantalla. No, no podía mejorarlo porque ahora era un estúpido. Era un tipo sin gracia. ¿Y has cobrado? Me preguntaba mi mujer al mes siguiente y yo ni siquiera había mandado los guiones. No había escrito las escaletas, no había hecho nada gracioso en todo el mes. Me sentía triste y desangelado. Entonces una noche, la noche del 11 de julio del 2006, tres meses después de aquel intento de ser saludable, me senté en la máquina y me prendí un cigarro. En el exacto momento que el humo subió a mi cabeza, aparecieron delante de mis ojos todos los chistes del mundo. End of messages. Please leave your message after the tone.